hola hola cómo están bienvenidos de nuevo al canal hoy es un martes muy lluvioso por eso estamos aquí todos en casa tranquilos y listos para compartirles otra pequeña receta esta vez va a ser unas manzanas encurtidas bien fáciles de preparar y que parecen una frutita cuando una las está agregando a un taco a una torta saben deliciosas espero que les gusten y vamos a comenzar en primer lugar necesitamos un frasco bien limpio el cual su tamaño debe de ser acorde al número de cebollas que vayamos a preparar ok bueno primero vamos a agregar los líquidos los cuales son el vinagre el agua la cucharadita de sal tres cucharadas de azúcar de pimienta negra aproximadamente una cucharadita tres hojas de laurel una cucharadita de orégano seco del que tengan mexicano o italiano y el jugo de medio limón les recuerdo querida comunidad que todos los ingredientes están aquí abajo en la caja de descripción a detalle yo estoy preparando una cebolla grande morada así que ustedes si van a preparar más tienen que duplicar o triplicar los ingredientes después de todo esto que agregamos falta el ingrediente estrella la cebolla ya bien picada en juliana la vamos metiendo poco a poco y debemos estar bien pendientes de que cubra toda la cebolla no debe de quedar cebolla que no le cubra algo de líquido una vez terminado todo esto vamos a taparlo muy bien y lo vamos a dejar en el refrigerador toda la noche de preferencia para que esas cebollas se encurten y agarren un sabor y color delicioso como se los estoy mostrando aquí pero si se dan cuenta ya bajamos el nivel ya casi no las acabamos están bien ricas quedan con cualquier cosa se los prometo con tacos con tortas con tostadas son muy buenas acompañantes en cualquier platillo antes de seguir con otra cosa los invito a que compartan y se suscriban a este canal y también me regalen un like por supuesto vayan también a mis otras redes sociales a facebook facebook perdón instagram y tiktok allá me van a conocer un poquito más como ya les había yo contado bueno regresando otra vez a nuestras cebollitas las probé aquí con un taco de pollo empanizado y queso que se lo agregué después ya no se los mostré aquí pero saben son un hitazo de veras que queda con todo con todo comunidad tienen un sabor súper especial los invito a prepararlas y nunca las han hecho saben que le agregaba a mi mamá le agregaba chile habanero también cortado en juliana con pedacitos de jamón yo creo por eso también me encantan estas cebollas porque me dan una nostalgia me regresan a mi niñez esto sabe delicioso ahorita no le agregué chile porque no como tanto no sé por qué ya no aguanta mi garganta pero de verdad que se los garantizo sin nada más que agregar ahora sí los quiero mucho les mando abrazos y los veo para la próxima ok bye bye